Muy buenas a todas y a todos de nuevo. Estamos aquí otra vez ahora para hablar de Casa Ajena, la otra película de terror que Netflix estrenó hoy. Casa Ajena está escrita y dirigida por Remy Wikis, un cineasta debutante que anteriormente, además de trabajar en cortometrajes, trabajó en la serie Fright Bites. Los protagonistas son, por un lado, Soap Dirisu, a quien habréis visto en películas como Castillo de Arena, que estrenó Netflix o Las Crónicas de Blancanieves, El Cazador y la Reina del Hielo, además de series como Black Mirror o La Maravillosa Utopía. Y por el otro tenemos a Gummi Mosaku, que ha trabajado en películas como Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, Batman contra Superman o en la serie que también me gustó, The End of the Fucking World. Además, en el reparto como actores secundarios tenemos a Matt Smith, conocido por series como Doctor Who o como The Crown, que está a punto de estrenar su cuarta temporada, y a nuestro Javier Botet, conocido especialmente por interpretar a monstruos importantes del cine, tanto en España como en Wreck, como en Hollywood, donde ha trabajado en sagas como Insidious, Expediente Warren, It, o en la película Slenderman. La trama cuenta como una pareja de Sudán del Sur empieza a vivir en Inglaterra una nueva vida después de haber huido de la guerra, pero son acechados por algo terrorífico. Para empezar, como primer punto positivo, Casa Ajena se toma su tiempo para presentar a los personajes, para presentar su situación. Creo que esto es importante. Aunque sea una película que dura hora y media, se preocupa por crear una buena atmósfera. Sea mejor o peor la película al final con el desarrollo, creo que es importante de inicio crear una buena atmósfera. Y la verdad es que el inicio de Casa Ajena me gustó bastante. Como digo, la película se toma su tiempo, pero la verdad es que el miedo empieza enseguida. Durante la primera noche que los protagonistas pasan en su nueva casa en Inglaterra, ya hay la primera escena de terror, que me pareció que está bastante bien construida. Creo que da miedo, creo que genera tensión, y además no tiene esos efectismos típicos del género de terror que tantas veces vemos en tantas películas, como por ejemplo el movimiento horizontal de cámara, que el personaje mira para aquí, no hay nada, mira para aquí, no hay nada, y cuando vuelve a mirar para aquí, ya hay algo. En este caso eso no pasa. La verdad es que el primer susto es bastante interesante, no os voy a contar cómo, por supuesto, pero es bastante interesante, y tampoco trabaja mucho el efectismo de subir y bajar el volumen. Algo que yo odio bastante en las películas de terror, porque creo que no es necesario, creo que dar el susto es demasiado fácil, creo que es como ver una película de comedia y que te dan cosquillas. Obviamente te vas a reír, pero no hay ningún mérito en ello. Y hablando del miedo, quiero comentar que no creo que una película de terror deba calificarse por el miedo que da, porque todos tenemos miedos diferentes. Obviamente muchos los compartimos con otras personas, algunos los compartimos, pero cada una, cada persona, tiene miedo a una cosa, y es imposible que un director, que un guionista, haga una película pretendiendo dar miedo a todo el mundo. Entonces una película de terror se tiene que calificar por mucho más que simplemente no decir, pues no, pues no es una buena película porque no me dio miedo, o si es una buena película porque sí me dio miedo. Aunque yo tampoco soy el mejor para hablar de esta cuestión porque yo soy bastante cagado, a mí todo me da miedo. Y lo que quiero decir es precisamente eso, que esta película me dio miedo, no soy la mejor vara de medir para hablar de ello, pero de todas formas tampoco la califico únicamente por eso, sino que la califico por mucho más que simple miedo. Y Casa Ajena tiene unas ideas bastante interesantes, unas ideas que presenta muy bien, que presenta correctamente como los personajes, como su situación, como el resto de situaciones. Creo que no es la mejor película de terror del año, pero creo que lo que hace, lo hace muy bien. También quiero destacar las interpretaciones, que creo que son realmente buenas. Tanto la de Souk Divisu como la de Wimu Mosaku están realmente bien. Son los dos protagonistas, los dos personajes, el actor y la actriz, que cargan con el peso dramático de la película y lo hacen en todo momento realmente bien. Igualmente quiero destacar al director, Remy Iwiques, que como digo es un debutante, esta es su primera película, tanto escrita y dirigida, y creo que es realmente, para ser un debutante, creo que hace un trabajo realmente bueno, como tanto la dirección como el guión, aunque querría destacar por encima de todo la dirección, porque hay algunas ideas visuales realmente interesantes. Y hablando de ideas visuales, la fotografía también está muy bien, tiene momentos realmente atractivos. En definitiva, Casa Ajena es una película totalmente recomendable, con una pareja muy bien interpretada, con una trama interesante, y bien desarrollada, y que creo que va a gustar mucho a los amantes del género. Es una película con un terror muy bien construido, y que realmente es impactante en algunas ocasiones. La verdad es que, habiéndola visto hace nada, es una película a casa ajena, que ha sido una sorpresa para mí. Es una película, que de verdad, me ha gustado mucho. Sin más, esto es todo lo que quería decir de Casa Ajena, espero que la veáis, creo que os va a gustar, y nos vemos mañana, en un nuevo vídeo.